Solo el 0,6% de los edificios de viviendas son universalmente accesibles en España. Esta cifra contrasta con el 1,5% de los edificios alemanes y el 2,5% de los suecos. La accesibilidad universal sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país frente a Europa. Así lo revela un estudio de la Fundación Mutua de Propietarios y la Cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rubira y Virgili de Tarragona. ¿Pero a qué se debe este porcentaje de accesibilidad tan bajo? Hay varias razones por las que España no tiene una accesibilidad tan alta como otros países de Europa. De hecho, en Suecia se ha optado más bien por una política de subvenciones. En cambio, en España se ha optado por imposiciones legales a las comunidades de propietarios. Hemos visto que el 70% de las comunidades de propietarios en España han financiado con fondos propios esas medidas. Y en cambio, si comparamos los resultados con Alemania, este porcentaje se sintúa en el 52% y en Suecia en el 41%. El estudio ha analizado viviendas de España, Alemania y Suecia teniendo en cuenta tres tipos de política de vivienda distintos. De las siete áreas analizadas en el informe, España solo destaca la existencia de ascensores, presentes en el 78% de los edificios, frente al 45% de los suecos y el 18% de los alemanes. Aunque la población española está concienciada con la accesibilidad, todavía no es una prioridad en las comunidades de propietarios. Yo creo que, francamente, la población española está concienciada con la accesibilidad. Sin embargo, dentro de su orden de jerarquías y de prioridades, se ha decantado más en los últimos años por llevar a cabo un mantenimiento, una conservación, una rehabilitación mínima del edificio, antes que adoptar medidas de reforma como las que necesita una necesaria accesibilidad de la finca. El estudio concluye que, a pesar de que España cuenta con la legislación más estricta, el nivel de incumplimiento es más elevado que en Alemania y Suecia.